Y vas por la Richeri y de pronto te encontrás con un fierro de frente. Pudo haber matado gente, mirá. Pudo haber sido una tragedia, pero afortunadamente no lo fue. Se vio a tiempo, pero bueno, sí destrozó autos, eh. Mira esto. Es un hierro de una pulgada de grosor. Es el hierro de la estructura de hormigón del puente que se cayó y te hace pensar cómo debe estar ese puente en este momento. Exactamente. Se cayó el hierro, se puede caer más partes de la... Lo peor de todo es que cayó una punta del hierro, pero la otra quedó agarrada y no la pisaban los autos. De punta, como una lanza, se encontraban los autos de golpe. Por eso, más de 20 autos destrozados. Mirá esta imagen. ¿Quién paga, Luis, esto? Y el reclamo va a ser a la autopista, seguramente, porque es la responsable civil de estos autos. Por eso sacaban fotos y yo me quedé pensando en eso. Imagínate que tengas esta mala suerte de pasar por ahí. Lo vieron todos. Está cerca del peaje esto. Y no cortaron la autopista inmediatamente. Esto quedó así durante mucho tiempo y pudo haber sido una tragedia. Así quedaron los autos.